El Señor Jesucristo Con amor pues trabajan en este canal Hoy 6 de febrero Se nos ha convocado a todas las iglesias Del departamento de Santa Rosa Para que en comunión Inauguremos la preparación del Sínodo de los Obispos 2021-2023 Que se llevará A cabo en el mes de octubre Del año 2023 en Roma El Sínodo es un Encuentro del Papa con los Obispos del mundo entero En el que se desarrollan temas De importancia para la iglesia En donde se evalúa el caminar de la iglesia Y como responde la iglesia A las exigencias del mundo actual Este Sínodo 2023 tiene la característica Ya que el Papa Ha pedido a toda la iglesia Una preparación de dos años Hemos comenzado el año pasado 2021 con esta preparación En la que hemos recibido Toda la documentación de preparación Que el Papa ha enviado a las distintas Iglesias del mundo entero Y ahora como parroquia En este 2022 6 de febrero Pues comenzamos El caminar de preparación A este Sínodo Es una preparación En la que vamos a ir Reflexionando y meditando En los distintos temas De interés para la iglesia En el caminar de la iglesia Llamados a ser misioneros La manera como la iglesia Responde a este mundo Tan lleno de injusticia Tan lleno de corrupción Y de tantas situaciones Nos alegra hoy unirnos pues A todas las parroquias De Santa Rosa En este día Que inauguramos El Sínodo de los Obispos 2021-2023 En nuestra comunidad parroquial De Tazisco Y quiero invitarles Para que caminemos juntos Sínodo significa Caminar juntos Caminar juntos Hacia el encuentro con Dios Caminar juntos Hacia el bien de los demás Y caminar juntos Hacia la felicidad Que este encuentro Que estamos iniciando En las reuniones Que se van a tener Con las comunidades En las que vamos a reflexionar Estos temas El Señor pues irá dando Siempre la paz La alegría A los corazones Para ser una iglesia misionera Una iglesia en salida Una iglesia Que ame al prójimo Una iglesia misericordiosa Iglesia sinodal Barroquia de Tazisco ¡Suscríbete al canal!